Estamos aquí en el Oxxo y no nos quieren vender, miren No, no grabes Wow, pues Zaid sigue muertísimo Supongo que en algún momento voy a tener que llevarlo a mi casa Lo voy a tener que cargar, no sé cómo carajo lo voy a hacer Pero nunca se le deja solo un amigo Bueno, ya logramos que Zaid caminar, miren Modo zombie, pero ya vamos a llegar a mi casa Esperemos lo pueda meter Buenas noches, buenas noches No tomen Vamos a que Zaid caminará Modo zombie Pero ya vamos a llegar Esperemos lo pueda meter Zaid Que en algún momento voy a tener que llevarlo a mi casa Estamos aquí en el Oxxo y no nos quieren vender Miren No, no grabes Casa Lo voy a tener que cargar No sé cómo carajo lo voy a hacer Pero nunca se le deja solo un amigo Bueno, ya lo grabamos